Errante, quiero enseñarte uno de los lugares más prestigiosos de Grecia, el teatro. El teatro es donde se reunía el público para ver obras. Se consideraba la forma de arte más elevada de Grecia, y hay gente que veía en el teatro un símbolo de perfecta armonía entre el mundo mortal y lo divino. Cuando te aburras de disfrutar con los sentidos, ven a verme y seguiremos hablando. Hasta luego, Errante. El teatro no es solo una parte más de la cultura griega, es una parte fundamental. En Atenas, los dramas y comedias procedían de los cantos y bailes realizados por los miembros del culto de Dioniso. Entre el 536 y el 533 a.C., quedó patente el imparable ascenso del teatro en Atenas, cuando la responsabilidad de organizar las tragedias fue confiada al Arconte, el magistrado de más rango de la ciudad. A partir de ahí, la popularidad del teatro creció rápidamente, y pronto se construyó un espacio permanente para representar y ver obras en una ladera de la Acrópolis. Durante el siglo V a.C., teatro y democracia se irían entrelazando en Atenas. A menudo funcionaba como un amplificador de ideas políticas, y en ocasiones lograba influir en la opinión del público. Tanto que en el siglo IV a.C., Platón acuña el término teatrocracia para describir la política de la ciudad. Los certámenes de teatro se celebraban en el santuario del Dioniso Eleuterio, dios del vino y patrón del teatro. Dioniso era el hijo de Zeus, y de una mortal llamada Sémele. Cuenta la historia que Zeus, que se había enamorado de Sémele, se le apareció sujetando un rayo en la mano. Sémele fue trágicamente abatida por el rayo, pero Zeus se las ingenió para salvar a su hijo Nonato, gestando el embrión en su muslo hasta su nacimiento. Por eso se ha dicho que el nombre de Dioniso significa el nacido dos veces. En Atenas, el teatro era una parte del culto de Dioniso, y las producciones escénicas en honor del dios se celebraban durante fiestas como las Leneas o las Grandes Dionisias. En Atenas, se celebraban tres festivales en honor a Dioniso con representaciones teatrales. Las Dionisias rurales, las Leneas y las Grandes Dionisias. En las Dionisias rurales, cada demo de Ática organizaba su propia procesión dionisiaca. Los desfiles estaban repletos de cantos fálicos, danzas y simbolismo de fertilidad. Los participantes llevaban máscaras de borracho y cantaban loas o escenas al dios. Las Leneas eran las Dionisias más antiguas. Se celebraban en exclusiva para ciudadanos griegos y consistían casi por completo en comedias. Las Grandes Dionisias, para acabar, eran la fiesta más importante. Celebradas a lo largo de varios días, comenzaban con un desfile, la faloforia, continuaban con competiciones de titirambo y terminaban con certámenes de teatros sagrados. El arconte, el magistrado, es un desfile, la faloforia, el magistrado principal, se ocupaba de supervisar las Grandes Dionisias y recibía la ayuda de otros doce magistrados. Entre sus labores, el arconte escogía a los coregos, ricos ciudadanos atenienses responsables de aportar fondos para los ensayos y las representaciones. Dos días antes de empezar el festival se celebraba el Proagón, ceremonia en la que los dramaturgos presentaban sus obras. Las Dionisias comenzaban de lleno con la procesión hasta el Templo del Dios, seguida por sacrificios y un sinfosio. Los dos días siguientes se centraban en los concursos de titirambo, mientras que los cuatro últimos se dedicaban al teatro. Diez jueces, escogidos de forma aleatoria por el arconte, decidían el resultado de los concursos. Los jueces introducían sus votos en una urna y el ganador se elegía sacando al azar cinco de ellos. Todos los actores atenienses eran varones, independientemente del género del papel interpretado. Las tragedias originales contaban con un solo actor, que interpretaba junto a un coro, y acabarían con un máximo de cuatro. Al añadir papeles se crearon oportunidades para diálogos dramáticos. Durante las actuaciones, los actores se preparaban tras la Esquené, una estructura que servía de camerino antes de salir al proscenio o escenario. La Esquené podía estar pintada para representar fondos como palacios, templos o tumbas. Su techo estaba reservado para apariciones divinas. Estos dioses eran desplazados con una grúa, llamada Mechané, que producía unos efectos visuales espectaculares. Los actores actuaban con máscara y vestuario elaborado. Para las tragedias, se ataviaban con magníficos ropajes. Mientras que en las comedias, los personajes masculinos llevaban falos desproporcionados para aumentar la comicidad. La parte central del teatro era la orquesta, el lugar del baile. Era una gran zona circular en la que actuaba el coro, se celebraban ritos religiosos y, se cree, se actuaba. Hombres disfrazados con máscaras formaban los coros. Cualquier ciudadano ateniense podía ser un coreuta, siempre que fuese escogido por el director. El coro también hacía las funciones de telón, puesto que su entrada y salida marcaban el comienzo y el fin de la obra respectivamente. En cada obra se creaban máscaras y vestuario nuevos para el coro, a menudo igual de impresionantes y elaborados que los de los actores. En las comedias de Aristófanes, por ejemplo, el coro se disfrazaba de avispas, ranas, pájaros, nubes o islas. En una de sus obras, Los caballeros, unos cabalgaban sobre otros vestidos de caballo. En el Teatro de Atenas, el espacio para las representaciones, cabían 17.000 personas, casi un 10% de la población de Ática. Su excelente acústica lo hacía ideal para el teatro, pero en ocasiones también se usaba para reuniones políticas o desfiles. Todo el mundo podía acceder al teatro, aunque esto no significa que fuera gratis. En las primeras filas se sentaban los sacerdotes y oficiales públicos, mientras que la parte central del auditorio se reservaba para embajadores e invitados de honor. Sabemos que los hombres y las mujeres se sentaban separados. En general, la reacción del público era emocional y ruidosa. Durante las actuaciones gritaba, maldecía y arrojaba cosas en función de su humor. Estas reacciones eran parte de la experiencia tanto o más que la propia interpretación. Hola otra vez, errante. Espero que te hayas entretenido. Aunque para la cultura griega todas las formas de arte eran importantes, la más prestigiosa era el teatro, que ofrecía una experiencia única en cada representación. ¿Qué otra cosa te apetecería hacer? Te dejaré en paz entonces. Adiós, errante. Gracias.